...es lo que conseguimos. Y eso, digamos, termina por ahí siendo lo más importante. Después la cantidad de pilotos, como dice David, será más, será menos, la inscripción vale lo mismo que en marzo. Creemos que lo económico por ahí, el contexto de la actividad es lo que influye, pero no particularmente la carrera. ¿Por qué el contexto? Y lo que vale una goma, lo que vale una pastilla de freno, lo que vale una cámara, lo que vale un mousse, lo que vale un juego de transmisión. Entonces, digamos, todo ese contexto que no tiene que ver propiamente con la carrera. Tal cual, tal cual. Ese es otro factor que complica la cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les dicen, digo, no qué te dicen, no qué les dicen aquellos que hoy, si han tenido la posibilidad de cruzar diálogo con aquel que siempre estuvo y que en esta no se vio inscripto, por ejemplo? Bueno, por ahí tenemos la posibilidad de... Hay de todo, ¿no? Claro, de lo que te decía recién, por ahí tenemos la posibilidad de hablar con amigos que no corrieron y muchos te dicen no entrené, hace mucho que no ando, qué sé yo. Por ahí, por eso te digo que no se puede manejar la cantidad porque, qué sé yo, yo en lo personal si tengo que correr una carrera la corro y si no entrené la corro igual. Claro. Pero bueno, hay muchos... Y donde sea. Y donde sea. Ese es tu criterio. Es mi criterio personal. Si hay piedra, si hay arena, si hay agua, si me gusta o no me gusta, decido ir a correr y corro. Y más si es local. Claro, claro. Pero bueno, hay pilotos que te dicen, no, yo si no entreno no corro. Si hay piedra no corro. Y es respetable. Si hay talco no corro, claro. Y no podemos, no podemos en realidad hacer un circuito que les guste a todos. Claro. Lamentablemente nos encontramos en esta carrera con el día sábado una cantidad de pilotos circulando en el circuito que no corrieron. Algo que ustedes no querían. Algo que no queríamos. Primero, por la seguridad, porque nosotros no sabíamos que esos pilotos estaban dentro del circuito. Si se accidentan o algo, lo primero que dice, estábamos en el circuito de la carrera y no estaban encriptos. O sea que de la seguridad es algo problemático. Y segundo, bueno, que es, fueron por comentarios de otros pilotos que sí estaban encriptos, que nos van diciendo, estaba este, este, este. Y después no corrieron. O sea, entre 20 y 25 motos que vinieron a hacer el circuito, tuvieron la oportunidad de ver si les gustaba o no les gustaba y decidieron por X causa no correr. Es como cuando va al cine. O sea, tenés que pagar y ver la película. Si no te gustó y después andaba a ver otra. Claro, claro. Bueno, esto es lo mismo. Parece algo hasta desleal también. Bueno, por ahí, por ese lado vienen nosotros. No, 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 no. Por ahí lo vemos como decir, bueno, son de acá, vengan, corran. Pero ya en realidad no le damos mayor importancia. Es como te digo, si no pueden, no quieren o deciden no correr, están en su... En todo su derecho. En todo su derecho. Hay dos casos, particularmente, que también, bueno, gente amiga, que hicieron dos carrerones. En realidad, tres. Uno que no había corrido nunca, o por lo menos no venía corriendo ya hace mucho, que es Luciano Olmedo. Corrió en Junior B y ganó. Hizo un carrerón, el gordo, como le decimos nosotros, cariñosamente, grandote. Después, Ezequiel Morici, que ganó en Junior B, una carrera tremenda, y por donde pasó, pasó volando. No corrió en ninguno de los dos, corrió en mayo. Silvio Minuto, otra persona que la otra vuelta no corrió, qué sé yo, y ahora se preparó, se entrenó. Nos dio, la verdad, mucho gusto verlos. Marcó muy bien, claro. Nos dio mucho gusto verlos a ellos, porque son personas del ambiente, son... Y bueno, la satisfacción de decirnos maravilla en lo personal, que tranquilamente son ellos los que te dicen, no, vos sabés que esto es así... No me gustó esta parte. No, satisfechos, agotados, contentos, por supuesto, con el desempeño. Y la cuesta es de todos nosotros acá, o sea, somos los locales. Por eso un poco es lo que nosotros decimos, nosotros somos locales y tenemos que dar la nota.